Estamos comunicados con Martín Chay. ¿Cómo te va, Martín? Bien, bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos por qué está pasando en el Hospital Udaondo. Bueno, tenemos algunos datos de referencia, está sobresaturada la guardia de pacientes, hacinamiento. ¿Pudieron, a partir de toda la movida que están haciendo, comunicarse con autoridades para ver si esto se soluciona? Lamentablemente no. Supuestamente teníamos una reunión para mañana, la suspendieron. Y, bueno, a raíz por lo que hicimos dicen, pero bueno, lamentablemente el problema de fondo no se solucionó nada porque no abren el diálogo. Sí, vías telefónicas, sí, todo así, prometen, prometen, pero nadie realmente da la cara. Ese es el principal problema que tenemos. Ajá. Ahora, bueno, contame un poco, ¿cómo se trabaja ahí en el Hospital Udaondo? ¿En qué condiciones? No, en realidad las condiciones son pésimas. Son varios sectores que están sufriendo bastantes problemas. De falta de insumos, falta de medicaciones, no se pueden realizar los tratamientos como corresponde por la falta de medicación. Principalmente la guardia donde se hace eso de paciente. La escalera, digamos, no tiene para el acceso de paciente con silla de ruedas, no tiene. Cada vez que llega una silla de ruedas hay que estar levantándolo. Lo mismo pasa en el interior de la guardia con los enfer... ¿Cómo? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, lo mismo pasa con los enfermeros que no tienen las condiciones dignas para trabajar. Tienen problemas de edilicios un montón. No sé, te pueden enumerar principalmente los pacientes que cuando las camas están saturadas se utiliza un esquirófano como pacientes internados. Las camillas en los pasillos, con camillas sin barandas. Estos son los principales problemas, ¿no? Y bueno, después lo que te digo es el tema de la medicación. No hay algo básico por un especial de gastroenterología que es omefrazol. Y así otras medicaciones también, ¿no? Ahora, bueno, hoy ustedes hacían una conferencia de prensa, ¿no? Para denunciar todo esto. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con algunos colegas de ustedes también. Ajá. ¿Y qué piensan hacer ahora teniendo en cuenta que no los han recibido? ¿Qué idea tienen? No, lamentablemente no lo que va a traer que seguir con el plan de lucha que tenemos. Lo que sigue ahora, bueno, continuar con la denuncia correspondiente a cada uno que está involucrado. Principalmente a lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por el abandono. Además, tenemos un informe que está firmado por Higiene y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es de Gardo Castro. Sí. Está firmado por el licenciado, que inclusive es empleado de la ciudad y dice los problemas que tiene. Y bueno, que el principal resumen es que el sector no reúne las condiciones de higiene y seguridad para su funcionamiento y que pone en riesgo la integridad del personal y bueno, y así con todo, ¿no? Ajá. Con todos esos aspectos que tiene. Claro. Porque hay problemas de electricidad, problemas de mantenimiento de todo índole. Así que no es solamente, no hay, digamos, mantenimiento ni correctivo ni preventivo o viceversa. Ajá. Ese es un problema totalmente que hay en todo el hospital, varios sectores. ¿Enfermeras hay suficientes o están faltando? No, no, falta, falta. Todos los servicios faltan. Ajá. Más cuando la gente se enferma, el personal se enferma, tienen vacaciones, todo, principalmente problemas y problemas en todos los sectores. Ajá. Hay sectores que no tienen guardia, por ejemplo, un hospital de gastroenterología que no tenga una guardia de ecografía los fines de semana, es, no sé, es vergonzoso. No, no, está claro. Y sé que en turnos así, cuando hay una operación, alguna cosa grave, es muy difícil, ¿no? Sí, sí, es complicado. No, todo una, digamos, al funcionar mal una cosa acarrea todo mal, porque, por ejemplo, hay guardia de día que no tienen anestesista. Muchas veces se suponen las guardias de urgencia, hay que derivar a los pacientes porque no hay anestesista de guardia nombrado en algunos días. Por ejemplo, los martes, este, o creo que también los viernes, este, hay varios días que no hay anestesista de guardia. Y a veces no se puede hacer la cirugía tampoco porque no hay suministros. No hay dispositivos, no hay, bueno, cosas básicas. Martín, bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación y vamos a seguir comunicándonos para ver si se recupera el diálogo. ¿Ustedes qué se iban a reunir con Reiva? No, principalmente si la ministra no toma carta en el asunto, ella nunca lo recibió, no lo recibe para nada. Ningún funcionario de cargo lo recibió, ninguno. Ninguno de los que están involucrados en la salud, ninguno, ninguno, ninguno lo recibió. Bueno. Ninguno, simplemente el director, que hasta por ahí nomás, que ya se cortó el diálogo también, por eso estamos haciendo estas manifestaciones. Ajá, está claro. No nos queda otra. Esperemos que lo reciban y esperemos que lo reciban, pero para dar solución a todos los problemas que denunciaste. Te mando un abrazo grande. Gracias, igualmente. Bueno, Martín Chayle, delegado gremial de la Junta Interna del Hospital Bonorino Udaondo.